¿Cómo están gente de YouTube? Estamos en un nuevo idioma para el canal. Este es el primer video épico que hago. Así que bueno gente, les digo que vamos a estar jugando a la botella channel. A la botella channel. Está aquí. Esta de la vuelta a la botella, que es el gameplay que subí. Que lo hice en 2018 por ahí. Y ahora me necesitaré de vuelta el jueguito. ¿Y cómo es? Yo lo tengo acá, así que vamos. Ya sé cómo se juega. Así vamos. Dos. Bien. ¡Vamos como un pro tío! Hay que ir como un pro gente. Ay no. ¡Vamos! 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 ¡Aquí! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Oh! ¡Vesido! ¡No! ¡No! ¡Ay no puedo! ¡Ay no! ¡Entra Google Play! ¡Aquí vamos a ir la vueltita! ¡Un minuto cuarenta y tres vamos! ¡No! Chicos, después, en otro próximo video, les enseñaré mi colección de tazos. De tazos que yo tengo. ¡Aquí vamos a ir la vueltita! ¡Ay! ¡Epa! ¡Ay Dios! ¡No puede ser! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No puede ser, gente! ¡No! ¡No! ¡Esto es basta! ¡Me limpio! ¡No! ¡Se me apagó el celular, gente! Gente, perdón si se vio la contraseña del celular. Pero bueno, hasta que ha llegado el video y espero que les haya gustado. ¡Nos vemos con el próximo video! ¡Adiós!